Bueno, estamos en Jefatura Distrital con la Inspectora de Educación Técnica Natalia Penela y quien les habla que ya me conoce, Nana Patriarca, para tratar de llegar a la comunidad, a todos y a todas y transmitirles un mensaje con respecto al inicio del ciclo lectivo y con respecto al inicio de las actividades pedagógicas en los establecimientos escolares. El día 17 de febrero van a reiniciar las actividades pedagógicas aquellos alumnos que tengan trayectorias educativas discontinuas y trayectorias educativas en proceso, es decir, hablando en términos que las familias puedan entender aquellos alumnos que le quedaron materias pendentes, algunos contenidos para acreditar o expectativas de logro. Lo que les pedimos a las familias de el nivel primario y de nivel secundario, incluyendo modalidades, es decir, escuela técnica, escuela agraria, únicamente, es decir, todas las escuelas primarias, todas las escuelas secundarias, técnica y agraria, que se acerquen a los establecimientos educativos a partir del 11, que ya va a estar todo el personal docente, para que les puedan decir en qué días y horarios sus hijos van a tener que acercarse para cumplir este periodo y poder tener la oportunidad de tener una instancia de intensificación de la enseñanza para aquellos que la presencialidad no les ha permitido lograr los haberes mínimos. Esto a partir del 11, ¿sí? Para todos, como bien dije, primario o secundario. Ahora, con respecto a escuela técnica, hay una situación particular que, como todos saben, ha sido designada como centro de vacunación y, bueno, esa situación particular la va a explicar la inspectora de educación técnica cómo nos vamos a manejar. Bueno, buen día a todos. Con respecto a la escuela técnica, bueno, como es de público conocimiento, ha sido designada como sede de vacunación hasta el 28 de febrero. Entonces, a fin de garantizar lo que la inspectora distrital menciona de la intensificación de la enseñanza y gracias a su participación en la gestión y agradecemos muchísimo a la directora Griselda Muchi de la Escuela Especial Número 501, es que se va a trasladar todo el personal docente, incluido el equipo directivo, por supuesto, de la escuela técnica durante el mes de febrero. Vamos a trabajar, nos vamos a trasladar a la Escuela de Educación Especial, ahí cerquita. Siempre trabajamos juntos de manera articulada y sobre todo muchísimos proyectos por la distancia física que es poca, así que agradecemos muchísimo que nos reciban. Estaremos trabajando hasta el 11 con una guardia mínima en el horario de 10 a 12 y de 13 a 15, que las familias pueden acercarse. A partir del 11, como la inspectora distrital menciona, ya estará todo el personal docente dentro de la escuela especial para planificar y para armar la agenda de trabajo a partir del 17 de la intensificación de la enseñanza, que es la intensificación de la enseñanza de la escuela técnica, se realizarán las 8 aulas disponibles de escuela especial hasta el 28 de febrero. Por último, lo que les quiero decir es que sé que hay muchas preguntas con respecto al inicio del ciclo lectivo, el primero de marzo, pero bueno, están trabajando en la provincia, está empezando a llegar documentación, así que vamos a esperar unos 10 días, más o menos, alrededor del 20 de febrero. Vamos a estar transmitiendo información relevante a todas las familias de la comunidad educativa y decirles que está pensado el inicio, como adelanto, en forma paulatina. Es decir, no pensemos que el primero vamos a estar con todos los niños en la escuela porque hay que ir, empezar con los protocolos de inicio e ir paulatinamente para ir corrigiendo y así garantizar el cuidado de cada uno de los alumnos y de los docentes para garantía de las familias. Ana, ¿se sabe si va a ser como menos todos los días o eso todavía no está definido? Bueno, nosotros lo que sabemos es que tenemos claridad, que nosotros vamos a hacer el inicio a clases seguras en el marco del plan jurisdiccional, del regreso seguro a clases, lo cual pauta que los chicos, la idea es por lo menos tener dos veces por semana en un tiempo de, en un lapso de dos horas y media, tres. No va a haber recreos comunitarios, digo en forma general, los grupos van a estar espaciados, los grupos van a estar organizados en forma de burbuja. Todos estos aspectos ya están trabajados con cada una de las instituciones educativas, que lo pensamos el año pasado. Inicia así y después progresivamente se va avanzando hasta lograr la totalidad de alumnos en primera instancia y después la totalidad del tiempo escolar en segunda instancia. Pero en el inicio va a convivir la presencialidad con la no presencialidad. ¿El edilicio está apto para eso? Sí, 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 están dadas las condiciones, están trabajando en algunas escuelas, Consejo Escolar ha hecho un trabajo, la verdad, excepcional. Tengo que agradecerles porque cada uno de los diferentes fondos que ha llegado para arreglo de sanitario, para otros arreglos de agua, o sea, cualquier cuestión de agua, de gas, si bien hay obras todavía, o sea, no puedo decir están todas terminadas, pero se está trabajando, se está avanzando y si hubiera una institución donde no fuera posible iniciar porque la obra está en proceso, bueno, revisaremos de qué modo iniciamos. Pero iniciar está para que podamos iniciar en todos los establecimientos escolares. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. ¡Gracias!